Y hoy, en consonancia por lo que terminó la Mesa Nacional de ATE, hemos decidido movilizarlo por tres o cuatro puntos principales. El primero, el pase a planta de todos los trabajadores del Estado, nacionales, provinciales y municipales, por el pedido de un bono. Y, principalmente, en el caso nuestro de fabricaciones, que solicitamos al Ministerio de Trabajo la apertura del convenio colectivo sectorial. ¿Por qué? Porque si bien estamos dentro de la Administración Pública Nacional, fabricaciones militares es netamente productiva y, por lo tanto, nosotros solicitamos tener un convenio colectivo sectorial. Exigirle al gobierno de la provincia que termine de una vez por todas con este hospital, que es una demanda de toda la población de Villa María y de la zona, que termine con el hospital, que termine con la precarización laboral que existe dentro del hospital. No nos olvidemos que el legislador Darío Ranco le prometió a los trabajadores ya hace un año que le iba a traer los contratos, eso no ocurrió al día de la fecha, los trabajadores siguen precarizados. Y lo que más lo llama la atención, creo que hay una jugada por parte del gobierno, es que inaugurar el nuevo hospital y creemos y sostenemos lo que decimos, que hay una clara intención de que los trabajadores no se organicen dentro del nuevo hospital. Eso es lo que nosotros estamos observando, que es una jugada que viene haciendo los últimos meses. ¿La amortización de hoy también es por un bono de fin de año que le reclama el gobierno nacional de 4.000 pesos? De 4.000 pesos, sí. Principalmente nosotros creemos que el bono tiene que llegar a también, o en este caso, si hay que optar, bueno, nosotros como trabajadores del Estado optamos que les llegue a los jubilados y pensionados, que les llegue a aquellos trabajadores que cobran por debajo de los 9.000 pesos, que es el objetivo que había planteado el gremio durante este año, que ningún trabajador cobrara menos de eso. Y bueno, también aprovechamos para repudiar el impuestazo que ha llevado adelante el gobierno de la provincia, que sinceramente a partir del 1 de enero los trabajadores van a ver afectados, digamos, se va a producir una devaluación de alrededor del 20% de nuestro salario. Estamos aquí apoyando el reclamo de los compañeros de la CTA y de ATE, porque nosotros venimos peleando por la mayoría de los puntos que ellos vienen reclamando. Por ejemplo, el 82% para todos los jubilados del país, es insólito que un jubilado cobre 3.200 pesos y más de 4 millones de jubilados nacionales están cobrando eso. Lo mismo que la derogación de la ley 10.078 del amigo de la Sota, que nos pospone 7 meses los pagos de los aumentos. Y bueno, y una serie de cosas, el pase a planta permanente de todos los compañeros que están en actividad, que es otro tema que nosotros también reivindicamos, si no, no se van a poder jubilar el día de mañana. Así que bueno, por eso estamos acompañando a los compañeros en actividad, nosotros como jubilados. Gracias. 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 Gracias.